Hola y bienvenidos a Industry Ketchup con las noticias de la industria del Forex proporcionadas por Librate. Muchos sectores en muchas regiones se vieron afectados por los bajos volúmenes del año pasado, hasta que la volatilidad fue restaurada en septiembre, lo que causó un volumen bajo durante un largo periodo de tiempo para empresas de Forex interbancario y empresas institucionales y del segmento de Forex minorista. Sin embargo, Librate informó que el mercado de Forex de Israel continuó al alza, llegando a un promedio de 6.400 millones de dólares en 2014, lo que según un informe de Reuters fue apoyado por un fuerte incremento de operaciones de swaps por participantes israelíes. Los inversionistas extranjeros representaron 31% del volumen diario en 2014, un descenso de 40% comparado a 2013, un año en que el volumen diario mundial cayó 16%. Esos números indican que los traders del mercado nacional estuvieron muy activos el año pasado. He aquí una buena noticia para los principales directores de Game Capital. La compañía ofrecerá más de 7 millones de dólares en acciones a los directores y ejecutivos senior. La matriz del broker de Forex minorista Forex.com y el broker institucional GTX concedieron más de 800.000 acciones de Game Capital al director ejecutivo Glenn Stevens, a la directora de marketing Samantha Rowdy y a varios otros directores. Actualmente, las acciones valen alrededor de 7.5 millones de dólares. Los directores Joseph Schenk, Christopher Calhoun y Peter Quick también recibieron acciones. Las acciones del broker de Forex minorista y CFD Plus 500 Ltd. alcanzaron el viernes el nivel más alto desde mayo del año pasado, tras la publicación de una nota emitida por un analista de inversiones del broker británico Nume Securities. Teniendo en cuenta su precio actual, Plus 500 tiene una capitalización bursátil de alrededor 1.100 millones de dólares. La empresa probablemente publicará los resultados del cuarto trimestre y de 2014 completo dentro de algunas semanas. Pero los inversores parecen estar aumentando lentamente sus apuestas mientras nos acercamos al anuncio. Plus 500 también ha participado activamente y firmó en fecha reciente un contrato de patrocinio del Club de Fútbol Español Atlético de Madrid y también amplió su consejo administrativo con la contratación del director de auditoría de Aviva PLC, Paul Boyle OBE. La decisión de la Comisión Europea de que la línea aérea de Chipre debe pagar 65 millones de euros por la ayuda pública que recibió obligó al gobierno del país, que posee 93% de la compañía aérea, a cerrar la empresa inmediatamente y comenzar a liquidar sus activos. Según el ministro de Finanzas de Chipre, la empresa ya no es una entidad viable y no puede continuar sus operaciones. El cierre de Cyprus Airways también afectó el ego de los habitantes de la isla. Librate informa que el país se está recuperando de la crisis bancaria de 2013 y la industria de Forex en particular sigue atrayendo a nuevos brókers. La pérdida de la transportista aérea nacional es apenas otro recordatorio de que la isla todavía tiene un largo camino por recorrer para recuperarse por completo y competir en la nueva economía mundial interconectada. Haga clic en el sitio de Librate para saber más. Con esto concluye Industry Ketchup de hoy, pero sigan conectados para más noticias financieras. Hasta luego.